Televisión Marchena ofrecerá un programa especial el próximo domingo a partir de las 9 y media de la noche en torno a la aceleración de las elecciones generales para conocer los resultados y fijarnos de manera más detenida en los datos obtenidos en nuestro municipio en cada una de las sedes electorales. Comenzaremos analizando los datos de participación y dando a conocer los resultados que ya se vayan obteniendo a nivel local, en primer lugar y también a nivel nacional. A posteriori, una vez el escrutinio alcance una cifra ya sólida, analizaremos la jornada con miembros de los partidos políticos existentes en Marchena que concurren a esas elecciones y que son Partido Socialista, Ciudadanos, Partido Popular, Unidas Podemos y Vox. Recuerden, el domingo a las 9 y media tienen una cita en Televisión Marchena en directo con las elecciones generales en España.